El brindar más apoyo a las diferentes agrupaciones del distrito de Cajón en Pérez Celedón fue uno de los mayores logros alcanzados, según dijo el síndico Milton Badilla, durante un informe de labores que brindó ante el Consejo Municipal. El dirigente afirmó que sin importar el color político se dio apoyo a las diferentes organizaciones. Resaltó que en primera instancia cuando llegó había una necesidad de equipo inmobiliario en las asociaciones de desarrollo y fue en lo primero que se comenzó a trabajar. Quizá lo más importante que yo pienso que pudimos iniciar con una situación que vivían las asociaciones de desarrollo y era que no tenían mobiliario, la mayoría atendían a sus vecinos en las asambleas con unos sencillos banquitos que todos conocemos. También se coquetaron diferentes proyectos comunales, entre los que se encuentran los cuadrantes de El Carmen de Cajón. Los cuadrantes de Cajón, ustedes recuerdan esa lucha, cuando llegamos en el 2011, díganse un rato que no nos vamos a vestir con ropa ajena, algunos hablan de esos cuadrantes y don Rafa Herrera, regidor, recuerda la lucha en la comisión, la comisión no recuerdo ahorita, para que se lograra dictaminar solamente el cartel, ya por el 2011-2012. Claro, después algunos sacaron pecho con ese proyecto que venía desde la época de doña Rocibel. También se otorgaron implementos deportivos a las escuelas del distrito. Logramos conseguir implementos deportivos para las 22 escuelas del distrito de Cajón, del circuito 06, eso fue el año antepasado. Y también libros para las escuelas y los dos colegios. De eso ya hemos entregado un informe aquí y tenemos incluso los documentos archivados que entregamos hace poco al archivo municipal. También hemos ayudado a canalizar en ayudas comunales, ayudar a canalizar, no es que no logramos nada, no, canalizar, llevar algunos formularios, en eso yo voy, y yo como por tercera vez menciono el nombre de Paco Valverde, que es caso especialista en esto, hemos trabajado muy bien el compañero concejal de Cajón y logramos que algunas personas nos ayudaran a llevar esos formularios a San José. Padilla finalizó indicando que su mayor logro fue que las comunidades contaron siempre con el consejo de distrito. Creo que todas estas obras son muy importantes, pero yo creo que lo más importante es haberle devuelto a las asociaciones de desarrollo el consejo de distrito. Si bien es cierto, en los próximos cuatro años el consejo de distrito no va a estar dirigido por el partido al que yo pertenezco, que no vale la pena aquí mencionarlo. Ellos hoy día tienen otra visión de lo que es ser dirigente comunal, de lo que es asistir a un consejo de distrito y que no les digan que ese día no hay atención a X cantidad de vecinos o a X tipo de vecinos. Ahora el síndico saliente espera que quien asuma el cargo continúe llevando desarrollo al distrito.